Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a ti, pues soy el canal Mastetraminion de Stetrakensan Hoy con una reflexión profunda, intensa y necesaria Dios, ¿cómo empieza esto, eh? O sea, es que ya, tú sueltas esa mierda y ya, ya la gente la pones así con las orejas, ¿no? Porque dices, hostia, ¿qué viene? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Oh, madre mía! ¿Bitcoin ahora ha hecho...? No, no tiene nada que ver con el juego, tiene que ver con el canal Tiene que ver con el canal, conmigo y con cómo me tomo las cosas, porque soy subnormal No tiene otro nombre A ver, básicamente ayer solté un comentario en Twitter, ¿vale? Que fue un comentario que salió desde lo más profundo de mi pecho, ¿vale? Desde la cajita de los sentimientos, desde el lugar donde se hace daño Y básicamente me abrí, ¿vale? O sea, dije, hostia, voy a decir esto porque me resulta muy sincero El decir las cosas y creo que es oportuno el decirlo, tal, no sé qué Bueno, me llevé tal hostia, o sea, pero de esta, de la de mano abierta, ¿sabes? O sea, a lo más despencer, a rodabrazo, una piropostia de estas así ¡Pah! Y dije, perfecto, me cago en la puta, con razón Porque, ¿quién me manda a ponerme sensible? Es que soy gilipollas, o sea, no tengo otro nombre Bueno, aclarando, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues básicamente hice una reflexión cara al canal, ¿vale? Que es relativo a los vídeos que estoy subiendo y tal Que como sabéis me estoy pasando el Castlevania y tal Llevamos un par de días que, bueno, tres días más o menos Que estoy subiendo el tema de los directos que había grabado y tal El caso es que estos dos días no he podido subir vídeo Porque por temas de curro y tal no he podido subir Tenía los vídeos grabados del fin de semana Y dije, bueno, pues subo esto porque está guay, ¿no? O sea, vamos a subir a Castlevania Bueno, pues el caso es que viendo los directos Que tenían relativa poca afluencia, ¿vale? Estaban dos personas A ratos era un monólogo A ratos era un diálogo, ¿vale? Porque estábamos dos personas literalmente Bueno, pues en esos momentos A mí me asalta un sentimiento de culpa ¿Vale? En lugar de coger y tirar por otro lado No, a mí me asalta un sentimiento de culpa Como si le hubiera fallado a alguien, ¿vale? Porque es que soy gilipollas ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, pues básicamente Había una persona Él sabe quién es Entraba preguntando cosas de Dragensand ¿Vale? Luego después ya como que pedía perdón, ¿no? Porque decía, joder Disculpa que entre preguntando Bueno, lo normal, ¿vale? Que yo ni me lo tomo mal ni nada por el estilo Lo único que, claro Estaba concentrado intentando matar a un boss Y no me parecía el momento En el sentido de mi concentración, ¿vale? No podía concentrarme en lo que me estaban preguntando O sea, era como No sé dónde me hice eso No sé qué directamente O sea, no podía, ¿vale? De hecho, si veis los directos Lo vais a ver Y es un poco así Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo como si soy subnormal Porque soy subnormal profundo Porque tengo esa capacidad Eh... Pues... O esa incapacidad, mejor dicho Bueno, pues yo cojo automáticamente Y digo... Tío, lo siento de verdad Porque no estoy subiendo Lo que queréis ver y tal Y... Y lo que pasa que, bueno Pues es que me apetecía pasarme el Castlevania Y digo... Digo, pero lo siento Pronto volveremos al contenido Que os apetece ver y tal No sé qué Y me contestó un colega De Monty Drake Si no lo seguís Seguidlo en Twitch Porque es un artistazo Se dedica también a temas de creación de videojuegos En Game Maker Y... Me dijo Muy claro Digo... Así, tal cual Me dijo Eh... Tío No tienes un canal Eh... Como para andar preocupándote Por esas mierdas ¿Vale? O sea, básicamente me viene a decir Tienes un puta canal de mierda ¿Vale? No te ve ni tu puta madre Y te estás preocupando Por... ¿Por qué es lo que ocurre? De que si subes un contenido a otro Tú eres un normal O sea, básicamente es un poco Lo que me viene a decir Porque es que además lo conozco Y sé que el contenido final Del mensaje era ese ¿Vale? Y... Y... Y básicamente me ponía Dice Aunque te tiente Eh... No tienes un canal servicio ¿Vale? O sea, en el sentido de Hostia, esto no es el puta canal de Ibai Que se tiene que preocupar ¿Por qué coño está subiendo? Porque si le bajan los números Luego después Los contratos de patrocinio No funcionan igual ¿Vale? A mí no me patrocina ni el chino ¿Vale? O sea, directamente Con todo el respeto hacia el chino Porque tiene un negocio Mejor montado Que lo que tengo yo en YouTube Entonces Eh... El rollo es Que yo automáticamente Porque soy así Porque tengo esa naturaleza Pues automáticamente Quiero agradar ¿Vale? O sea, quiero agradar Quiero llegar a todo el mundo Quiero conseguir que todo el mundo Este a gusto Que todo el mundo Se sienta como en casa Que todo el mundo me vea Y todo ese tipo de gilipolleces Que se me meten En la puta cabeza Igual que yo creo que se nos mete A todos los creadores de contenido Que aspiramos a algo Básicamente Y cuando digo aspirar a algo Me refiero a aspirar A por lo menos llegar A 5.000 suscriptores Simplemente O sea, yo creo que mi meta Son Realmente Mi meta objetiva Ahora mismo Es llegar a los 4.000 O sea, superar la barrera esta Que ya supera la barrera De los 600 De los 3.600 Y ya con eso Como que Ya voy empezando A estar un poco En plan de Wow, menos mal ¿Vale? O sea, soy Tontísimo Tontísimo No me puedo dar otro nombre Disculpadme Que hoy parece así Como que me estoy pegando Ay, fuck Con el látigo No, pero que es que realmente La realidad es esa O sea, ¿por qué coño estoy tratando esto Como si fuera un puto canal servicio? Cuando en realidad El que viene aquí Y me ve Es porque le apetece O porque le interesa A lo mejor Lo que estoy jugando Cuando además Estoy viendo claramente Que lo único que le interesa A la peña Es el Drakensan Excepto 30 40 personas Que se meten a ver Algunos de los otros vídeos Porque les gusta Lo que hago O lo que digo O lo que sea Simplemente se lo ponen De fondo Por entretenerse Porque estoy intentando Competir con verdaderos Comunicadores En un momento dado Como hay por ahí Que yo los veo Y los admiro muchísimo Por la forma que tienen De comunicar Porque estoy intentando Competir con eso ¿Vale? O sea, deja de hacer El gilipollas Y haz lo que te apetezca Y punto Simplemente O sea, intenta hacerlo Siempre lo mejor posible Pero Quitate de en medio De la cabeza Y hablo conmigo mismo O sea, os dais cuenta Estoy haciendo un puto vídeo Pero es un vídeo Que realmente me vale Como psicólogo Es que soy gilipollas Bueno, pues el caso Es ese Que básicamente ¿Por qué? ¿Por qué estoy intentando Ponerme unas metas Que realmente No son Digamos Objetivas O sea Soy un puto boomer Que me verá gente O no me verá Y punto Y la gente que me vea Pues agradecido Por los que me ven Que es lo que os intento Transmitir todas las veces Pero sí que es cierto Que como Luego después me veis Pues yo como que Automáticamente Adquiero ese rol Mental De coger Y intentar Agradar Etcétera Etcétera Y yo solo me meto Unas presiones Que digo Es que soy Tontísimo Que estoy jugando El puto Castlevania Y me lo estoy pasando En grande Y estoy pensando Hostia Es que he repetido Ya el boss este Cuatro veces Esto Estoy aburriendo a la gente No va a querer verlo O tal No sé qué Hostia Si lo tengo que repetir Veinte Lo repito Veinte Que es que es para mí Que es para pasarme Un puto videojuego Porque me apetece Porque me apetece O sea Es que no tiene más ¿Qué pasa por esa cabeza? O sea Luego después pasa lo que pasa Que llego de pronto un día Y digo Es que no No voy a subir El juego este Porque es que madre mía Aunque me apetece jugarlo Pero es que no lo van a ver Y tal No sé qué Hostia Juégalo Juégalo Al lo que te di la gana Tío Como si te pones a jugar al Tetris ¿Qué haces? O sea Es Ya os digo Es una reflexión interna ¿Vale? Al mismo tiempo Os la suelto Porque os la tengo que vomitar encima La reflexión Simplemente por el hecho de ese O sea Cuando yo os digo En un vídeo Dejadme un comentario No os estoy diciendo Dejadme un comentario Por deciros Dejadme un comentario No Es porque necesito Mentalmente De una forma Fívola Completamente El tema de Sentir Que hay alguien Al otro Al otro lado ¿Vale? O sea Sentir Que realmente La gente está ahí Porque le apetece estar contigo Y porque quiere hablar contigo De alguna manera Esa tontería ¿Vale? Que luego después Evidentemente Subo el vídeo de Grounded Y digo Tío Qué guapo está el puto Grounded Qué guapo está Pues no No lo ve la gente ¿Por qué? Porque ya lo han visto O no les interesa O no les gusta Y ya está Y hay que asumirlo Tío Que es que tienes un canal Que esto es un canal Que está en el subsuelo Y ya está No tenemos historia Y de verdad De verdad De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos los que dediquéis Vuestro tiempo A todos los que habéis llegado Hasta este minuto del vídeo Muchísimas gracias O sea No os puedo decir otra cosa Amor Amor Eterno Para todos los que me acompañáis Porque de verdad Que el camino No es fácil ¿Vale? Y mucho menos es fácil Si yo solo me estoy poniendo Trabas mentales De ese tipo Así que necesitaba Soltar esta mierda Y decirlo Y saber dónde estamos Y agradecer cada momento Que tenemos Y si hay vídeos Que se dan mejor Se dan mejor Y si hay vídeos Que se dan peor Se dan peor Pero que lo que tengo que hacer Es jugar lo que me apetece Y punto ¿Vale? Y llegar a Drakensan En un momento dado Y si voy a hacer Putos remedios de Sofía Decir Hostia Pues hago un directo Con los remedios de Sofía ¿Qué más da? O sea Si lo vais a querer ver Lo vais a ver igualmente Y si lo voy a jugar Pues por qué no subirlo Que hay muchas veces Que digo No voy a subir los remedios de Sofía Porque se van a aburrir Y qué más da O sea Ahora mismo acabamos de hacer Dos vueltas Al evento de lobos ¿Y qué? O sea Ya está ¿Os lo habéis pasado bien? Yo sí Porque he soltado Toda la mierda que tenía dentro Es como ir a cagar Pero en vídeo Estupendo Chao chao Y hasta el siguiente vídeo